Bueno, hoy lo que presentamos son los actos de inauguración, ahora sí, de la primera fase de rehabilitación del Palacio. Algún vecino dirá, bueno, pero es que esto no hace más que inaugurar el Palacio. No, yo creo que hemos inaugurado los jardines del Palacio, el ministro, y lo que ahora inauguramos, ¿qué es? Inauguramos todo el muro exterior, las fachadas, las cubiertas y, sobre todo, la rehabilitación interior de la capilla, de las salas de la sacristía, las salas accesorias, el coro del propio Infante de Luis, el acceso a las habitaciones del Infante en la primera planta, la sala de acceso al Palacio, las escalinatas que llevan hacia la sala inferior que da acceso al jardín, la gran sala de música, que está totalmente rehabilitada y las dos salas accesorias que tiene. Con lo cual, ¿de qué estamos hablando? Pues estamos hablando prácticamente del 60% del presupuesto invertido en la rehabilitación del Palacio, que es lo que vamos a inaugurar ahora.